...que ahora vaya. A ver, base, ¿esto qué ha pasado? Voy a juntar las dos cosas, ¿no? Lo del presidente no yendo a Rosario diciendo que hay un grupo de kirchneristas o de la izquierda que querían romper toda la ciudad y escracharlo. Y lo del gobierno plantándose ahora que Moyano se quería bajarle el camión porque decía bueno, ya está, yo cerré mi 25%, no hago paro la semana que viene, solo el de la CGT que es el lunes. Y el gobierno diciendo, no, no te baja nada el camión porque no te vamos a homologar el 25% de aumento. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la posición del gobierno? Bueno, yo lo que creo es que es un momento en el que hay que actuar, todos tenemos que actuar con mucha responsabilidad. Creo que en lo que se refiere al viaje a Rosario, creo sinceramente que tiene que ver con eso. Tiene que ver con una actitud responsable del gobierno nacional que quiso evitar un problema en Rosario porque efectivamente el presidente de la república seguramente que no hubiera sufrido ninguna consecuencia. Pero se podrían haber generado movilizaciones, enfrentamientos que hubieran terminado por instalar una situación conflictiva que no se justifica. Y me parece que con el tema gremial, me parece que todos también tenemos, el país hoy tiene que ser consciente que estamos frente a una situación compleja, que todos tenemos que ser conscientes de eso. Y creo que Camioneros siempre, como se decía en la mesa, siempre ha cerrado por encima del promedio. Y bueno, es un tema que tiene que resolver la Federación, Camioneros y el Ministerio de Trabajo. De todas maneras, creo que es muy importante evitar enfrentamientos y conflictos en una situación que aparece como, bueno, con turbulencias importantes generadas por los problemas de la economía. Me parece que hoy tenemos que actuar todos con muchísima responsabilidad. Hay que ponerle paño frío a la calle. Sí, efectivamente. A la calle, a la economía, a todo este tipo de enfrentamientos, porque de lo contrario vamos a potenciar los problemas. A ver, ahora vamos a hablar con Sandra González y los aumentos, porque después de la suba del dólar está aumentando todo. Atención, ¿eh? Mirá, primero les creo, porque han vivido siempre ese enfrentamiento. Es decir, si la foto de hoy era una movilización contra Macri, era una foto que al gobierno le convenía. Así que tiene que haber para mí otra razón, o lo que dice Dugan, del contexto que los tiene atemorizados, y no buscan ese permanente ida y vuelta con el kirchnerismo. Me parece que tendría que haber ido. Que la institucionalidad vale y que no depende del IFCHIC solamente la seguridad, que tiene que ir siempre a todos los actos oficiales que corresponden, porque la Argentina mira hacia ese lado y la institucionalidad se construye de esa manera. Mira, el incremento del 25 me parece lógico. Este año, todos tendrían que tener el 25. Este año va a andar por ahí y lo va a superar. Me parece una burla que ayer renovase el EVAX al 47. Tenés que estar hablando de eso. La Argentina funciona de una manera insólita, ¿no? Funciona discutiendo la producción. Funciona resolviendo este tipo de bicicleta financiera, ¿no? Por otro lado, si el tema es, volviéndolo de Moyano, una extorsión justicia contra aumento, si el aumento corresponde a la justicia de Moyano no tiene que ir. Lo que tenga que explicar lo tiene que explicar. Usted dice, bueno, una cosa es la negociación del 25 y otra es... Sus temas judiciales que lo resuelvan la justicia. Si Moyano tiene que dar cuenta en la justicia, tendrá que ir... Seguramente y se probará que sí o que no, pero es así. Ahora, el aumento me parece correcto porque la verdad, esta es la inflación que estamos teniendo. O sea, que estamos nosotros con el tema de despensas y otros temas. A ver, ahora vuelvo con el tema de aumentos y vamos a contar lo de las LEVACs. Y atención que va a estar acá el expresidente del Banco Central, Mario Blejer, que fue el expresidente del Banco Central en el peor momento, en la peor crisis económica de la historia de la Argentina, en el 2002. Y frenó el dólar en su momento. Y la pregunta es hoy, ¿cómo se hace para efectivamente frenar el dólar en una situación muy, muy delicada? Hoy es Luis Caputo, el presidente del Banco Central, que reemplazó a Estucenegro, que tiene que frenar el dólar. Ahora, le pregunto a Basile, porque claro, a Breva ya dice, bueno, ojo que también Moyano está con unas causas judiciales pesadas. Pesadas, ¿no? Pero causas hay un montón, y pruebas, y las pruebas... A mí también me puede acusar de que soy, no sé, gay. ¿Está bien? Y las pruebas... Está bien, pero para todos, si vos... Bueno, ahí están acusando... Si a vos te gustan los hombres, no hay ningún problema. También, bueno, también, no, no, pero te quiero decir que me puede acusar de algo, no es que haya un problema, porque soy gay, obviamente, no lo soy. Pero bueno, vos me podés acusar de un montón de cosas, y las pruebas, porque están con esto hace un montón, mediáticamente, por todos lados, que lo acusan de ellos, y por dicha vez, si tuvieran la prueba, están enfrentados con el gobierno. Patón, yo te hago una pregunta, porque al principio el gobierno de Macri, Moyano hizo amigo con Macri, se llevaba bien, tuvo reuniones, ahora ya no. Pero te quiero consultar, ¿ustedes creen que Macri les mintió con los que les prometía, o que ustedes no se dieron cuenta cuál era el programa económico de Macri? No, les mintió. Les mintió. ¿Qué les había dicho? Un montón de cosas que no cumplió. ¿Qué le preocupa más, Patón? Vos estás cerca de Hugo Moyano. ¿Qué le preocupa más, Moyano? Estoy tampoco tan ansiado que estoy... Bueno, pero más cerca que nosotros... Para acá, Robert, dije que no hay prueba, pero vos contaste acá la causa que tiene... Sí, contaste cómo es el tema del desvío de fondos con la familia y demás. Sí, es justo decir que no está procesado en ninguna causa, ni siquiera lo llamó indagatoria a la justicia. Pero es cierto también que hay gente operando que lo quiere ver en cana, Moyano. Yo lo que le... ¿Vos crees, Pablo, que hay una pulseada política o es que el gobierno también está tirando los expedientes de la cabeza porque ahora están investigando lo que antes no investigaban? Hay un revanchismo judicial en este gobierno que a mí me preocupa, ¿no? Que hay enfocados algunos empresarios y en este caso lo ves con lo que pasó en Córdoba. En Córdoba la causa contra Moyano por la compra de un lote... Era ridícula, pero era ridícula. Salió en un diario muy importante que la evaluación fiscal era bajísima. Bueno, era todo... Leías y decías esto no tiene sentido. Y por supuesto, ¿qué pasó? Levantaron esa... Lo habían llamado a declarar, levantaron la declaración, fue todo para atrás. Era todo un divague. Yo esto lo huelo, ¿viste? Se siente que se están autorizando causas. El dividido de recursos en ahora que tiene empresas familiares. Mirá, a mí me lo explicaron... Además es algo que están sospechados la mayoría de los sindicalistas. Te voy a contar lo que me explicaron a mí que es bastante insólito. Me dijeron, mirá, en vez de que venga otro a hacer un negocio, lo hacemos nosotros y lo tenemos controlado. ¿Qué son los negocios? ¿Qué hacen los sindicatos? Entonces, las contrataciones que tienen que hacer los sindicatos, en vez de que venga un tercero y después digan que es un testaferro y demás, lo hacemos directamente con la familia. Bueno. Eso es por lo menos de prolijo. Por lo menos. Hay un caso, perdóname Maxi, hay un caso bien concreto de una empresa que se llama Ancora, que preside la hijastra de Hugo Moyano, que Hugo Moyano lo reconoció, que le facturó y, de hecho, el sindicato de camioneros le transfirió a esta empresa, lo detectó la unidad de investigación financiera, 97 millones de pesos. Porque es prestadora de servicio de camioneros. ¿Qué dice Hugo Moyano? Pero si hacen las cosas bien, qué mejor que sea gente de confianza la que provee. Carlos, el entendimiento... Lo que me pregunto, que me quedé con ganas, es, ¿a Moyano lo preocupa más la posibilidad de ir preso o la situación de los trabajadores que no llegan a fin de mes? ¿Qué es lo que lo desvela Hugo Moyano? En este contexto, patrón. No llegamos a fin de mes, si no tienen por qué ir preso. Pero cuando uno lo escucha, lo ve preocupado. Todo el tiempo dice, bueno, si me quieren meter en cana, véngame a buscar, póngame en la celda con el padre del presidente, dice. ¿Por qué será el hijo de eso? Porque tiene miedo, me imagino. No, porque están presidiendo a él mediáticamente. ¿Hace cuánto que están con esto? ¿Hace cuánto que están con esto? Por todos los canales, por todos los medios, que es esto, que lo acusan de esto, de lo otro. Y después lo hay. Hay algunos jueces que se pasan de chupamedias al gobierno, es una cosa vergonzosa. Hay algunos fallos que hemos visto en los últimos tiempos que son directamente alevosos. Lo que sí hay, me parece que Moyano bajó un cambio, digamos, porque hasta ahora decía, bueno, si quieren meterme en cana, que me vengan a buscar. Ahora nos lo ha repetido. Pero también es cierto que los camioneros, bueno, lo aman a Moyano. Digamos, cierra fila y te pone los camioneros adelante. Y es un tipo que construyó poder de una manera impresionante. Algo inteligente es, por lo menos, me parece, ¿no? Ahora algunos empresarios decían que van a pagar este aumento, pero a costa de laburantes, porque, por ejemplo, en un camión sube el chofer y un acompañante. Y dice, ahora no va a ir más el acompañante. Al acompañante lo vamos a sacar y va a ir solamente el chofer. ¿Es así? No, no creo que permita vos cómo hacer eso. ¿Pero está pasando ya o no? No. Patrón, ¿ustedes han tenido la metodología del apriete muchas veces? Digamos, a empresarios, a... Los bloqueos, ¿verdad? Digo, si no quieren afiliar a los... ¿Han tenido un poco esa metodología? Vos has estado ahí, vos has estado siempre al lado de Pablo Moyano. Yo estoy siempre cuando son marchas, cuando movilizamos en la calle. Pero no hay a veces una metodología... Yo entro otro día, mañana, tarde... De hecho, en todo lado me dicen, guarda espalda. Yo no soy guarda espalda de nadie, lo dije 20.000 veces. Yo a la mañana entreno en la cédula acá, a la tarde entreno en la cédula acá. Ni yo a la hora de luna, sábado. Yo soy un deportista que represento orgullosamente al candidato del camionero. Y que tengo la suerte de entrenarme como corresponde, como un deportista, gracias al apoyo condicional que tengo de ellos. Obviamente, cuando hay alguna marcha, cuando hay que movilizar, estoy. Pero porque lo siento, porque yo quiero. Bueno, por ser así como soy, soy identificado desde lejos, obviamente. Pero no es que yo trabajo de guarda espalda, de... Si no, podría hacer lo que yo hago, porque tendría que estar 24 horas... No, para mí me parece que ese es uno de los grandes cuestionamientos que hay en Moyano, digamos, ¿no? De empresarios pymes del... Y que, bueno, que te termina consiguiendo las cosas para el gremio, para los afiliados, que se afilian todos y demás, pero con apriete fuerte. Digamos, que salen un poco de... Te mando a los muchachos, no te dejo salir los camiones. Bueno, te lo pongo al empresario pyme, que por ahí no es como el gran empresario que tiene la empresa y la parte de seguridad. Te lo arrincono con los muchachos. Nunca vi eso. Tú nunca viste eso. Hay un gran problema ahí, que es Pablo Moyano. ¿Eh? Pablo Moyano no tiene la cintura ni la muñeca que tiene el papá. Tiene métodos bruscos. Mucha gente dice, no, yo todo bien con Moyano, pero con Pablo, lejos. Es la juventud, Pablo. Es la juventud, ya tiene como 40 años, no te jodas. Yo quería comparar un poco lo de Independiente, lo que está contando Pablo. Hay una causa donde denuncian a Pablo por aprietes a diferentes empresarios proveedores de Independiente, y lo que contaba Carlos, metodología similar, con uniformes que eran confeccionados para todos los empleados Independientes y los alumnos del colegio por familiares de Moyano y la terminación del Estadio Libertadores de América por la empresa constructora y un familiar directo de Moyano. Esto está en la justicia, son dos causas, más la de lavado de dinero denunciado por el voto de Álvarez. Pero no está protestado. Eso no es delito, eso no es delito. Es delito si le sobrefacturan. Tenés que demostrar que sobrefacturan. Hay que decir que no hay que aguante que Independiente si lo votan o no. No, sí, lo han votado... Bueno, por el viento de fíjate vos, con la cantidad de socios que ha ganado. ¿Cuánto ganás vos, Patán, de tu salario? ¿Vos cobras como caminero? Como recolector de residuos. ¿Y cuánto es el sueldo del recolector de residuos? Cerca de 40.000 pesos. 40.000 pesos en mano. ¿No labura, dijo? En mano. Sí, ¿cómo lo trabajo? ¿Y a la mañana quién va a entrenar? Tú dijiste que vas a entrenar a la mañana. Eso es el laburo. Unisio deportivo, pero el sindicato vos represento y digo, bueno, pero ¿cómo que no? Yo a la mañana trabajo, entonces vos tampoco trabajás, te sentás en una silla y conducís. Y te chocó para trabajar. Claro, si agarrás un pico y una pala, te estás trabajando. Pero estás trabajando, estás haciendo trabajo, estás informando. Yo voy a la mañana a Gilachio, yo me cuido, yo como sano, no tomo, no fumo. Me subo a Río Morín a matarme piña contra el otro para ganarme la plata que me gano. Es dos formas de trabajar. Cada cual es lo suyo, pero es el trabajo. Tú gastas un poco de fuma, te digo. Yo me cuido también, como bien, como sano. A poco no me con un pico y una pala. Estuve corriendo mucho tiempo hasta el camión de recolector de residuos. Vos estuviste arriba del camión y levantando la bolsa de residuos. Mucho tiempo. Mucho tiempo. 40 lucas ganan un recolector de residuos. Alrededor. Más o menos en mano, ¿eso? Sí. Eso en mano. Y además, obviamente, tenés la obra social, el beneficio de camioneros, esas cosas. Cuántos medicamentos. Bueno, lo que está sucediendo es que hay un sector de los trabajadores, que hoy están por encima de los salarios del resto de la economía. Y es así. Te digo que eso es un problema, lo que decía él. Pasó con los que manejan los peajes, con los que cobran el peaje. Es tanto lo que ganan, que ¿qué hicieron las empresas? Están motorizando el peaje automático. Se los quieren sacar de encima, porque si no, no le dan los números. Guarda con a veces irse por arriba con los salarios. Porque es verdad, uno está del lado del trabajador y dice, sí, fenómeno. Bueno, pero si eso implica que van a tener que echar gente, no sé si es negocio. Lo de los acompañantes es así. Empresas que piensan o ya están ejecutando esto, sacar al acompañante, dejan solo al chofer. Quiero meter el tema de la realidad económica y social. Con las 40 lucas, ¿te llegás a fin de mes? Llego. Llegás. Llego mis cosas, mis gastos, obviamente, porque uno cuando va a comprar en el supermercado, todo lo que viene a aumentar las cosas. El que paga alquiler, la escuela del nene, la ropa, la vestimenta. O sea, tampoco es que nosotros con esa plata tiramos un manteca al techo. Pero vivimos dignamente y gracias a Hugo, no gracias al presidente. Y esto aumentarían ahora 25%, este año el salario de aumento. Más el bono de fin de año. Más un bono. Más un bono, 25% más un bono es lo que arreglar. Eso es lo que anunciaron, no hay detalles sobre ese bono. No se sabe de cuánto. Pero bueno. ¿Un bono de cuánto? No, 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 a ver no se sabe, pero es un bono. O sea, además el 25% es un bono. Pablo Moyano ayer apareció con un cartel y el 25% en tres cuotas. ¿Cómo? El 25% en tres cuotas. La primera en julio, después en noviembre, después en marzo. Bueno, así está la situación, ¿no? Porque la situación está difícil, lo sumo a Marcelo Fernández, empresario PYME, ¿ustedes están para pagar aumento de 25% Marcelo? Más un bono. ¿Están para pagar, empresario PYME, el rubro textil? No, no, nosotros no. Por eso cabe destacar la verdad. ¿Ustedes no están en condiciones de pagar eso? No, 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 porque realmente... Patón, lo vamos a mandar a Moyano ahí, mirá, se ríe, se ríe. No, no, nosotros... Los empresarios no van a estar en condiciones de pagar los aumentos. No, claro que sí, mejor, nosotros firmamos, cuando firmamos la paritaria, antes si nos daban estos aumentos, teníamos mercado interno activo, teníamos producción, teníamos trabajo y bueno, había una discusión, pero se pagaba. Hoy, en esta realidad, que lo dicen todos los números económicos, es que tenemos recesión, o sea, tenemos baja del consumo de la gente, tenemos aumento de importaciones en muchos sectores, tenemos empresas textiles vinculadas también al sector indumentaria, que hoy han presentado, inclusive, convocatorias de acreedores, realmente nos preocupa y mucho. Entonces, no solamente creo que sea el sector textil el que está sufriendo este problema, sino el metalúrgico, la marroquinería, el cuero, el calzado. Hay varios sectores que hoy están teniendo aumento de importaciones, como dijimos... ¿Y los aumentos cuántos son los aumentos salariales que se están arreglando? El año del 15... 15%. Igual yo creo que va a haber, esto va a reabrir seguramente entró en discusión, porque sabemos que las metas inflacionarias, seguramente ya se habrá dicho acá y se dice por varios lados, en varios medios, no va a ser la meta que se fijaron. Con lo cual, seguramente, va a haber algunos sindicatos, van a pedir reabertura de paritaria. Es que no habría problema, el sector pyme no tiene problema en discutir los salarios, porque todo lo que gana el trabajador, lo consume lo que hacen los otros. Ahora vamos a hablar, porque esa es la situación que está pasando, una disparidad grande entre algunos sectores. El camionero puede cerrar a 25, y otros sectores de la economía, sobre todo con las pymes, hoy no pueden pagar ni el 25, ni el 20, y además tienen una tasa de interés del 60%. A ver, Slotnik, hay un último momento, ¿qué pasó? Sí, el FMI acaba de aprobar, el directorio del FMI acaba de aprobar el acuerdo con el gobierno argentino. Mañana envía el primer desembolso, son 15.000 millones de dólares, que es parte de los 50.000 millones acordados, pero el dato es este, si bien estaba descontado, bueno, faltaba la cuestión formal que acaba de suceder en Washington, y esto lo comunicó recién el gobierno argentino. Bueno, esto es lo que acaba de suceder en Washington, el directorio del FMI aprueba el acuerdo, y mañana de los 15.000 millones llegan 7.500 millones de dólares, supuestamente para poder vender el tesoro y tranquilizar el dólar en la Argentina en los próximos días, que lo puedan estabilizar en estos valores entre 28 y 29 pesos. Igualmente, lo que no están controlando es la inflación. La inflación. Digamos, lo que está viniendo como inflación aumenta todo, Sandra. Todo, todo, todo. Aumenta absolutamente todo, todos los días. Aumento de alimentos muy fuerte. Sí, sí, sí. A ver, a mí me parece que es lo más preocupante, el aumento de alimentos. La gente está sufriendo el día a día, el cómo compro, cómo llego, cómo termino de pagar las cosas, y después no hay precio de referencia ya. No hay precio de referencia. Es un aumento permanente. Entonces, la realidad es que a la gente se le hace muy difícil en alimentos. Ya no hay porcentajes. Esto es, nosotros medimos cada un mes. Ya ahora lo estamos haciendo cada 15 días. Y lo vamos a tener que hacer por semana. Se están llegando nuevos listados por ahí cada semana. Las empresas están remarcando. Cada semana. Cada semana. Bueno, ¿qué se hace de eso? Digamos, porque... No, no, porque es una pérdida por adquisitivo. Buscame, por favor, las placas de la inflación de lo que se cerró con el Fondo Monetario. Quiero mostrar cuáles son las placas. Y también la foto de lo que era, lo que pensaba el gobierno, ¿no? Lo que pensaba el gobierno el año pasado, cuando había fijado una meta de inflación del 10% para este año. Algo totalmente que ha volado por los aires. Base. Sí, sí, efectivamente. Bueno, el tema de la inflación, naturalmente, es la gran preocupación. Pero bueno, yo creo que en la Argentina tenemos problemas estructurales en la economía que hay que resolver. Y hay que ir avanzando, tratando de resolverlos de a uno. A mí me parece que el gobierno estimó que estaba en condiciones de reducir la inflación a los porcentajes que se planteó en la ley de presupuesto. Y que justamente lo que pasó fue que todo el gobierno, todo Cambiemos, estimamos que los distintos problemas de la economía se iban a resolver de manera más fácil. Que iba a haber más inversión, que iba a haber menos traslado a precio del movimiento del tipo cambiario. Que, bueno, que no iba a haber tanta presión sobre el valor del dólar. Todo esto ocurre porque en la Argentina tenemos una cultura vinculada con el tema del dólar, con el tema de la inflación. Se traslada rápidamente a precio cualquier movimiento del dólar, a veces de manera absolutamente injustificada. Y hoy lo que hay que hacer es justamente, me parece a mí, ir resolviendo los problemas de a uno. Yo creo que es muy buena noticia, todos sabíamos que va a pasar, pero es muy bueno que el gobierno haya recurrido al fondo. Porque me parece que recurrió al fondo para evitar una crisis que inexorablemente llegaba. Y, bueno, justamente con el crédito del fondo, me parece que está en condiciones de reaccionar de otra manera, de poner un límite al crecimiento del dólar. Y ahora vamos a ir al mercado de Palermo para ver lo que está pasando con los precios, ¿no? Y búsqueme, por favor, la foto de Stusenegger con Lucas Liach, que era el presidente, el vicepresidente del Banco Central, cuando hacen el anuncio de que la meta de inflación, esto fue hacia septiembre del año pasado, se hacían el anuncio de que la meta de inflación este año iba a ser del 10%. Esto es lo que se acordó con el Fondo Monetario. La meta central para este año...